Bienvenido. En el vídeo de hoy vamos a hablar cómo conseguir el color que te propongas con acuarelas. O al menos, aproximarte mucho. Cuando te pones delante de un motivo para pintar, supongo que comienzas haciendo un análisis previo de lo que ven tus ojos. Comparas las formas, los colores, los claros, los oscuros, las distancias... Bueno. Pero ahora lo que nos ocupa es el color. Vas a pintar y te encuentras, por ejemplo, en una calle y te preguntas de qué color es esa pared, de qué color es esa ventana, esa puerta, el suelo, etcétera, etcétera. Bien, voy a comenzar con la puerta. La he observado y parece que tengo una idea clara de qué color usar. Inmediatamente me voy a mi caja de acuarelas y busco entre las pastillas algo similar. Bueno, pues la verdad es que no veo nada que pueda valerme. Qué decepción. Creía que tenía un montón de colores y sin embargo no tengo los suficientes. ¿Qué hago? No se me ocurra otra opción que mezclar y mezclar hasta conseguir algo parecido. Hacer cientos de mezclas hasta que la casualidad o la suerte nos acompañe no parece un buen plan. Imagínate por un momento que existe un método organizado en tres pasos que te puede guiar en este empeño. ¿Qué te parece? Pues sí, sí lo hay y además funciona estupendamente. Lo vas a ver a continuación. Para ello me voy a apoyar en el círculo cromático de 12 colores. El círculo cromático es un regalo de Newton de ya hace bastantes años. Newton tenía un carácter indiablado, pero era listísimo. En uno de sus experimentos aisló una de luz blanca del sol y la hizo atravesar por un prisma de cristal. Entonces comprobó que la luz se descomponía en seis colores. Este fenómeno ya era conocido. Incluso los prismas se empleaban como juguetes y no había más que fijarse en la naturaleza para observarlo. Por ejemplo, en las gotas del rocío o más explícitamente en el arco iris. Hasta entonces los colores se habían presentado visualmente de una forma lineal. Es decir, se colocaba uno a continuación de otro, después otro, otro, otro y así se representaban los colores. Esto no facilitaba su estudio ni permitía establecer las relaciones entre ellos de una forma clara. Y la genialidad de Newton consistió en enrollar los colores y representarlos dentro de un círculo. Así comenzó el estudio de la conexión entre los colores. Esta original idea impulsó desde entonces la teoría del color. Actualmente hay varios sistemas cromáticos. Unos son bidimensionales, otros tridimensionales, como el de Munsell, por ejemplo. Pero al que a nosotros nos interesa hoy, o para ahora, para el tema que estamos tratando hoy, es el círculo cromático de 12 colores. Porque es muy simple de usar y también muy fácil de recordar. Para mí es el más fácil de todos. Vamos a empezar, pero antes, anunciarte que he redactado un pequeño ebook a modo de chuleta o resumen del método. Es gratuito y solo tienes que suscribirte a la newsletter del blog ferminlopezacuarelas.com. Al final del vídeo te diré cómo hacerlo. Si ya estás suscrito, no hagas nada. Te envío un correo electrónico con un enlace donde puedes bajarlo y ya está. Vamos a ello. Cómo conseguir un color con acuarelas en solo tres pasos. Voy a intentar hacerlo de una forma sencilla, porque, bueno, aunque parece complejo, pero no lo es tanto. Y voy a utilizar el círculo cromático. Para ello vamos a nombrar el color, que es asignarle uno de los del círculo cromático. Después vamos a identificar la intensidad del color, que sea más intenso o menos intenso, y luego concretar el valor, es decir, que sea concretar la claridad o la oscuridad. Para ello, como he dicho antes, voy a utilizar el círculo cromático de 12 colores. Este círculo cromático se hace a partir de los tres colores primarios, que son colores únicos, genuinos, que no salen de la mezcla de ningún color. Es decir, no se pueden producir mezclando otros colores. Son genuinos. Entonces, serían el amarillo, el rojo y el azul. Pero antes vamos a hablar de unas características de estos tres colores primarios, que van a ser útiles. Vamos a hacer un paréntesis. Una cualidad importante de los tres colores primarios es que, cuando se mezclan entre sí, en partes proporcionales, casi iguales, lo que se produce es un no color. Es decir, un color tirando a negro, a grisado, que podríamos considerar un color sucio. Pues bien, esto es muy importante para nosotros porque lo tenemos que tener muy en cuenta en nuestras acuarelas. ¿Por qué? Porque siempre que mezclemos tres colores que tengan trazas del rojo, del amarillo y del azul, es decir, de los primarios, vamos a conseguir un resultado agrisado. No quiere decir que esto sea bueno o sea malo, pero que sepamos que el color que vamos a obtener es agrisado. Hay gente que te dice, o que te pregunta, oye, ¿y por qué a mí me salen las acuarelas que parece como si no tienen brillo, como si el color estuviera como sucio? Bueno, pues en parte es porque se han mezclado tres colores, los tres colores, y se agrisan. Dicen, no, pero solo he mezclado dos. Bueno, vamos a suponer que ha mezclado un naranja con un color, yo que sé, pues con un azul. Bueno, pues ese naranja tiene ya dos componentes, amarillo y rojo, más el azul, tres colores, sea grisa. Y ahora vamos a confeccionar el círculo cromático partiendo del amarillo, el azul y el rojo. Con el amarillo y el azul obtenemos el color verde. Ahí viene, pum, se está ahí. Y este será un color secundario. Con el amarillo y el rojo vamos a obtener el naranja. Se coloca aquí. Y con el azul y el rojo vamos a obtener el violeta. Ahora voy a intentar expandir este triángulo para dejar sitio al resto de los colores y hacer una circunferencia, digamos un círculo. Bueno, partimos el verde, naranja y violeta. Y ahora vamos a comenzar a mezclar estos colores entre sí. El amarillo y el verde nos dará un amarillo verde que le colocamos aquí. El verde y el azul nos dará el azul verde. Primero nombramos el color del primario y después el del secundario. El amarillo y el naranja nos darán, nos dará el amarillo naranja. Ahí viene. Estos colores no son exactos a como tenían que ser, pero bueno, como es un gráfico simplemente para aclararnos. Ahí está el rojo naranja. El rojo y el violeta nos va a dar el rojo violeta. Y finalmente el azul y el violeta nombramos primero el nombre del primario, el azul violeta. Y ya tenemos el círculo creado. Ahora, después de ver el círculo, veis los primarios. Eso serían los secundarios de este segundo triángulo y el hexágono sería el de los terciarios. Aquí tenemos todos los nombres de todos los colores. Voy a hacer otro inciso a la hora de los colores complementarios. ¿Qué son los colores complementarios? Los colores complementarios son los que se encuentran uno frente al otro, situados uno frente al otro en el círculo cromático. Por ejemplo, estos colores que tenemos aquí, el naranja y el azul, etcétera. Bien, vamos a ver este esquema ahora en el que se representan solo dos colores complementarios. Tenemos el amarillo, que es un color primario, y un secundario, que es el color violeta. Los colores complementarios no complementan nada. Lo que hacen es completar el trío de colores primarios. ¿Qué quiere decir esto? Si tenemos un color primario, como es el amarillo, y un secundario, como es el violeta, tenemos los tres colores primarios juntos. Es decir, el violeta tiene el rojo y el azul, y el amarillo, por otra parte, completarían el trío de los tres primarios. Como hemos visto antes, cuando se mezclan los tres colores primarios a partes iguales, lo que se hace es que se amortigua el color, que se apaga el color, que se anula. Si fuera a partes iguales, lo que conseguiríamos sería casi un negro. Ahora bien, podemos, el color primario, amarillo, mezclarlo con un poco del secundario, con el violeta, y lo que conseguimos de esta manera es amortiguar un poco el color, bajarle la intensidad. Y esto es muy importante a la hora de conseguir el color que nosotros queramos. Ya lo veremos luego después a continuación. Esto era un inciso, y ahora continuamos. En primer lugar, aquí tenemos un círculo cromático, que está comprado en una librería o en una papelería, el que como vemos, se representan todos los colores en el extremo del círculo. Se representan los colores, tenemos los primarios, los secundarios, y todos además están nombrados con sus nombres propios. En violeta, por ejemplo. Bueno, lo primero que vamos a hacer es comparar con diversos objetos. Voy a poner tres objetos como ejemplo para compararlo. Entonces, vemos que ese color verde de la esponja no se parece nada más, al que más se parece de todos es a este color de aquí. Entonces, tendríamos nombrado el color. Aquí hemos nombrado el color de nuestro objeto. De lo que se trata aquí es de buscar lo más parecido posible por exclusión, es decir, excluir todos los azules, los rojos, etcétera, etcétera. Bien, vamos con otro objeto. Este abanico, por ejemplo. Pues aquí en este abanico vemos que todos estos de aquí no parece que sean. Estos azules, el azul violeta parece que no, el violeta tampoco. Ese rojo violeta podría ser añadiendo agua, o sea, es decir, aclarando el color, el rojo, estaría entre el rojo violeta y el rojo. Yo creo que tendería más al rojo violeta, pero bueno, vamos a poner, por ejemplo, que eligiéramos el rojo, también nos saldría el color, y lo que tenemos que localizar es cuál es el complementario del rojo, que sería un color verde por si nos hiciera falta apagar el color, es decir, que perdiera intensidad. El rojo, yo vamos, me inclino más que fuera el rojo violeta, pero bueno. Ahora vamos a buscar otro objeto, que será esta bolsa de papel kraft, que yo creo que será con la que hagamos luego el ejercicio práctico. Buscamos por exclusión siempre, quitamos todos los colores que creamos que no pueden ser, y bueno, el rojo, el rojo naranja, y nos quedamos al final con tres, que sería el rojo naranja, el naranja, y el naranja amarillo. Voy a elegir el naranja, y como complementario, el color azul. Pues esto sería nombrar el color, es decir, elegir el que más se parezca dentro del círculo cromático. No quiere decir que sea idéntico, sino que excluyendo todo lo demás, por exclusión, lleguemos a uno que a nuestro juicio se parezca un poco más. No tiene más historia. Ahora vamos a identificar la viveza para amortiguar el color. Bien, vamos a partir de un color azul, por ejemplo, y lo que vamos a hacer es apagar este color. ¿Qué deberíamos usar para apagarlo? Pues el complementario. ¿Qué color es el complementario del azul? El naranja. Pues mezclamos el azul con un poco de naranja, y lo que hacemos es bajar la intensidad de este azul que hemos puesto aquí. Entonces este color sería menos intenso que el anterior. Está ya un poco, si os fijáis, un poco agrisado. Si continuáramos añadiendo más color naranja, la amortiguaríamos más, y aquí ya casi conseguiríamos un no color. Esto está hecho en seis pasos, pero lo podríamos hacer en bastantes más pasos. Seguimos añadiendo naranja. Veis que ahora ya hay más naranja que azul, con lo cual el que estaría amortiguado sería el naranja por el azul. Otro, y ya el definitivo, el naranja puro que estamos utilizando. Vamos a hacer otro ejemplo. Ahora con un color verde. ¿Cuál es el color complementario del verde? Bueno, pues es el rojo. Aquí vamos a utilizar un rojo para amortiguar este color. Aquí tenemos un... hemos añadido rojo y lo que obtenemos es un verde menos vivo. Ha perdido viveza el color que obtenemos con la mezcla. Seguimos mezclando y aquí prácticamente lo tenemos anulado. Tenemos un no color. Es que tira... tira a negro. Seguimos añadiendo rojo. Tenía que haber puesto un poco más de rojo ahí, pero bueno. Más rojo aquí y al final el rojo. Este sería un rojo amortiguado y este sería el rojo del que partimos. No sé si esto se comprende fácil, pero es bastante útil. Y además para sombras y cosas de ese tipo también funciona muy bien. Vamos a poner un tercer ejemplo. Ahora con el amarillo. Su complementario es el violeta. Bien, pues le vamos a añadir violeta para amortiguar el amarillo. Es decir, para que pierda intensidad este amarillo. Lo mezclamos con violeta. Aquí es interesante observar que el amarillo mezclado con violeta da unos grises o unos agrisados. Verá que color más... más luminoso. Es un color... es un amarillo apagado muy luminoso. Seguimos mezclando con violeta. Seguimos aquí y ya tenemos prácticamente un no color. O un amarillo muy amortiguado. Continuamos. Ahora aquí ya tenemos más violeta. Este sería un violeta amortiguado. Esto, claro, va en las dos direcciones. De izquierda a derecha y de derecha a izquierda. Y finalmente ya el violeta que hemos usado. Bueno, y esto es en lo que se respecta a amortiguar el color. Ahora vamos a concretar el valor. ¿Qué quiere decir concretar el valor? Pues observar lo claro u oscuro que es el color del que queremos conseguir. Vamos a poner un ejemplo con este azul. Un poco más de fuerza. Y lo que hacemos es añadir agua. En óleo o en acrílico se utiliza el blanco para aclarar. Pero nosotros aquí podemos tener blanco. Pero vamos a utilizar el agua y el blanco del papel. Para amortiguar los colores también en óleo o en acrílico. Vamos, y también en acuarelas incluso se puede hacer con negro directamente. Otro color. Lo que vamos haciendo es aclarar con agua. ¿Por qué? Porque si nosotros hemos amortiguado un color, lo que vamos a hacer después es poner más o menos agua para aclararlo. que es, en definitiva, asignarle un valor. ¿Veis? Tiene más valor en la parte de la izquierda porque es más oscuro. Vamos, más valor. Es más oscuro y tiene más valor en la parte de la derecha. Es decir, más claridad. Y ahora vamos a hacer un ejemplo completo nombrando el color, identificando la viveza. Y un tercer paso que sería concretar el valor. Entonces, hemos elegido esta bolsa de papel kraft para conseguir un color lo más parecido posible. Vale. Y vamos a comparar. Parece ser que todos estos colores de por aquí no son ninguno, no se parecen en absoluto, con lo cual los excluimos. Seguimos excluyendo. Ese violeta también hay que excluirlo. Y nos quedaríamos con estos tres, cuatro. Esos dos los excluimos, el amarillo y el rojo. Y nos quedamos con el amarillo-naranja, el naranja y el rojo-naranja. De esos tres, bueno, pues voy a elegir el del medio. Y el del medio, el naranja, como ya hemos venido diciendo varias veces, el complementario, el que se encuentra enfrente en el círculo cromático, es el azul, el color de abajo. Bueno. Tenemos nombrado el color. Hemos decidido que el nombre del color de la bolsa kraft es naranja. Ahora vamos a continuar haciendo operaciones con ese color. Ya lo hemos elegido. Y al elegirle, también, hemos elegido el complementario. Pues bien, ponemos nuestro color naranja. Aquí está. Y vamos a ir añadiendo agua para saber el grado de claridad o oscuridad que tenemos en la bolsa kraft. Yo creo que podría, ya el primer color que he puesto seguro que no es, porque me parece que es más oscuro. El segundo, el tercero podrían ser. Este ya me parece excesivamente claro. Y este, nada, imposible. De tal manera, el aclarar el color, lo podemos hacer sobre los colores de origen o sobre el color de mezcla. Después también lo vamos a ver. Lo podríamos hacer ahora, elegir una claridad o oscuridad, elegir otra claridad o oscuridad del color complementario, mezclarlos y estaría listo. Veis ahí el color naranja, los grados de claro y de oscuro. Ahora vamos a hacer los grados. Tenemos el naranja y vamos a amortiguar. Y vamos a añadir un poco de azul. Veis este sería un color obtenido por la mezcla, pero que a mí se me antoja un poco oscuro. Este me ha salido un poco más oscuro que el anterior, o sea, que tampoco esté muy oscuro. O sea, de estos tres colores, es probable que añadiendo agua, obtuviéramos ya el color que queremos de la bolsa. Vamos a ver, estoy mezclando y otro que ya está muy anulado, está casi en un no color. Esto, procurar hacer muchas prácticas con este color y con otros distintos, que vais a ver que sale muy bien, sale el color que se busca y si no te aproximas muchísimo. Además sirve como ejercicio para mezclar colores y ver los efectos que tiene. Bueno, pues vamos a ir definiendo, eligiendo mezclas. Vamos a acercar la bolsa para ver los parecidos. Aquí esta, con un poquitín un poco oscura. Pero podrían ser cualquiera de estas dos, añadiendo las aguas. Vamos a añadir un poco de agua. Y bien podría ser esta mezcla. Hay que tener en cuenta que al secar el color, cuanto más agua tenga, más va a bajar el tono. Con lo cual siempre tenemos que poner un poquitín más de oscuridad que la que se ve ahí. Aquí tenemos otro, que podría ser también. Podría ser este color. Este quizá le falte un poco de agua, pero al secar es posible que también pueda funcionar. Bueno, aquí vemos que tenemos una gama, que alguno de estos nos podría funcionar. Pero hay veces que tenemos que rectificar un poco. Para rectificar podemos mezclar con el azul directamente o con el color naranja. Como el color naranja está compuesto de amarillo y rojo, hay veces que a lo mejor solamente nos interesa añadir un poco de rojo o un poco de amarillo. Y con lo cual afinar más la mezcla. No estamos haciendo nada más que mezclar con el complementario. Más parte de rojo o más parte de amarillo. Mirar aquí con una mezcla cualquiera. Bien, vamos a ponerle un poco de rojo. Veis como ese color que sale tiene un tinte más rojizo y bastante similar al color que queremos. Fijaros que parecido es. En cuanto seque probablemente estaremos ahí en una similitud casi conseguida. Bien, esto es para hacerlo una y otra vez con distintos colores. Cogeros cualquier objeto que tengáis delante. Mirar esto que va secando. Veis que ya tenemos ahí unos parecidos bastante, ya está bastante concretado. Y esto es como podéis sacar casi cualquier color que os propongáis. Esta es la fórmula. Hacer muchas, muchas prácticas. Y mirar, papel ya está, ya está seca la pintura. Y yo creo que estos tres colores, estos quizá, los dos que están al lado de la mezcla roja y naranja, nos podrían valer. Entre esos tres colores, casi hay una similitud bastante parecida. Lo voy a poner por el lado de la izquierda ahora, la comparación, porque es de donde viene la luz y varía un poco. Veis, ahora casi podemos decir que sí que hemos conseguido el color que queríamos. Y nada más por hoy, espero que hagáis muchas prácticas y que esto salga. Ahora os voy a decir, como os había prometido, cómo conseguir el ebook. Os vais a Google, ponéis Fermín López Acorelas, os saldrá un enlace a una página. Pincháis y aquí os va a salir un cajetín en el que dice que, bueno, los tres pasos para obtener ta ta ta. Pues dais al si quiero, ponéis el nombre, el email y descargar ahora. Os llevará a una página en la que te dice que todavía, que casi está todo hecho. No, vamos a ver. A ver, descargar ahora. Te dice, ya casi estás suscrito. Bueno, aquí vea tu bandeja de entrada, abre el corte, confirma tu email, clic en el enlace de confirmación, etcétera, etcétera. Esto es una forma. Ahora hay otra. Volver al inicio. Si no te saliera ese cajetín de entrada porque ya has visitado la página no hace mucho, pues aquí a la derecha del blog hay otro cajetín que pone ebook gratis. Pues lo mismo. Te metes ahí y tal. Y luego si no, tienes otra opción que es pinchar en cualquier post del blog. Te vas al post y al final del todo hay otro cajetín que sería este. Y ahí lo puedes conseguir. Ya sabéis que los que estáis suscritos no tenéis que hacer nada porque os lo voy a mandar por correo electrónico un enlace. Bueno, y ya no queda más. Hasta la próxima. Muchas gracias por haber escuchado y por haber visto este vídeo. Espero que te haya sido útil. Muchas gracias por todo. Hasta la próxima. Chau. Chau.